Estalló la primavera en Suiza, abril 2024 y en el episodio de hoy tenemos un montón de novedades porque está todo florecido en la terraza. Bienvenidos a otro episodio de Trail and Gardening. Acompáñame en este episodio de hoy porque aprovecho para mostrarte las fichas técnicas de la Dalia del Jardín, la Glicina y el Rododendro. Y empezamos con el boj, seguimos con el laurel de hoja, mirá que hermoso que está el arce japonés ya con todas las hojas súper abiertas, mirá el color verde, hermoso, por debajo sobreviven todavía las violas tricolor que las tenemos desde el invierno, mirá como están las hortencias súper abiertas ya, no las flores pero la planta, espero mostrarte las flores más para junio, julio creo. Ahí vemos uno de los Rododendros y por debajo, mirá, tengo varias plantas, Hipericumpinca, Dalias, mirá el detalle de esta Dalia, qué hermosa que está. Y seguimos con los Rododendros que ya florecieron, acá el arbusto de las mariposas, acá tenemos a una de las Clematis que está acomodada en su nuevo soporte ya con un montón de pimpollos, un lupín que ya mirá cómo está brotando, ahí así que va a dar varios, varios lupines. Acá tenemos al nuevo arándano que esperemos que también no solo florezca sino que también de frutos. y acá tenemos a un nuevo ciprés enano que está adelante del carex y de la rosa que ya está brotando y mirá los pimpollos, como la Clematis que no solo brotó sino que ya floreció y está increíble en su nuevo soporte. Por debajo de las rosas tenemos, mirá la gaura que está abriendo con unas palmeritas y pensamientos y acá seguimos con las rosas chinas que también esta rosa blanca que ha crecido un montón está llena de pimpollos, está por explotar. Mirá cómo quedó el almendro que ya se le cayeron todas sus flores así que solo vemos hojas y por debajo del almendro tenemos a los eléboros verdes que ya te mostré en el episodio anterior cómo había florecido. Y acá tenemos al arce japonés, delante unas violas tricolor, acá el ciprés que lo cambiamos de lugar y adentro del invernadero te muestro cómo están brotando los jasmines que ya cambiaron de color sus hojas y por debajo de los jasmines tengo algunos pensamientos y unas begonias que están creciendo súper bien y unas violas tricolor que también las cambiamos de lugar. Seguimos con el otro jasmín por debajo del vidrio polarizado que también está brotando más lento y acá las otras violas tricolor en esa lechuza trío. Seguimos con la terraza y te muestro las palmeritas por debajo el platicodón que sigue creciendo un montón, las lavandas que están brotando súper bien y la magnolia estrellada que aún sigue floreciendo a pesar de que ya estamos en abril. Los humaques de Virginia ya se abrieron un montón, así que se ven espectaculares, igual que esta rosa trepadora que está brotando un montón y estas son unas coreopsis que están al lado de la auquera. Mirá lo que son las lilas florecidas, increíble, lástima que en el video nos sale el perfume que tienen que es impresionante. Las otras lilas que vienen un poco más lento, acá tenemos a los lupines que están con una hortensia y ahí abajo florecieron abajo de los humaques unas ajugas que están súper lindas. Y acá seguimos con el boch y las glicinas que son la estrella de esta terraza porque mira cómo florecieron, no me canso de verlas, de sentir su aroma, su perfume es increíble. Y por debajo tenemos unas lilas y las clematis que están también usando el nuevo soporte que pusimos en la pérgola. Hay otras lilas que también están en este lado de la pérgola. Y ahí te muestro el detalle de esta clematis blanca aprovechando y mirá una frambuesa que salió inesperadamente de las frambuesas anteriores. Y acá unas lilas con unas coronarias que ya te mostraré florecidas más adelante espero. Acá la vid que ya empezó a brotar como ves ahí, súper linda. Y por debajo tenemos unos geranios blancos que ya han florecido, acá el evónimo que está súper lindo. Y acá pasamos a la otra glicina que también floreció, dio muchas más flores de las que yo esperaba, igual nada que ver con la otra. Pero fíjate la diferencia en la flor de esta glicina con la que te mostré del otro lado, nada que ver. La grosella espinosa está súper linda y fíjate que no solo floreció sino que ya está dando frutos. El evónimo más chiquito está por debajo. Y acá cambiamos la disposición de los Bosch y están todos los Bosch uno al lado del otro. Pasamos a esta lechuza trío que tiene distintas cosas como las violas tricolor, unos bulbos que están brotando. fíjate unos pensamientos. Por debajo tengo a las santedesquias, a las calitas que ya están brotando en abril y a esta clematis que también está usando el nuevo soporte al lado del arce japonés que por debajo tiene un crisantemo y otro arce que salió silvestre que no era nuestro. Por debajo también planté unos agapantos, así que espero verlos florecidos este año. El arce este está divino en ese rincón, le encanta la nueva maceta, al igual que el pino que también sigue creciendo un montón y fíjense lo que es este Rododendro blanco divino que también floreció, así que ya sabemos ahora que su color es blanco. y por debajo tiene una buquera que esperemos que se recupere. Las hortensias están creciendo un montón y ahí en esa maceta están saliendo unos gladiolos de bulbo que son unos gladiolos rojos preciosos. Hay unas campánulas con una palmerita por delante del bosque. Así que mira qué lindo estaba el día para que te haga este recorrido por la terraza. ¿Y qué te pareció el episodio de hoy? Si te gustó comentalo y no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te dejo aquí al lado la playlist del tour de la terraza que hago todos los meses. Y nos vemos en el próximo episodio de Travel and Gardening. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!